Bonita Tan bella y sencilla tu cara bonita No la miren a ella porque es tan bonita Me parece que me enamoré Que bonita Te adueñaste de mi solo con tu sonrisa Me tienes pensando solo en tu carita Me parece que me enamoré Sin querer solo la miré No se como fue Pero siento cosas como que me enamoré Solo la miré No se como fue Pero siento cosas como que me enamoré Ay amor Y esto va para ti chiquitita Y ahí se va mi amor Ay ojito Los grandes Es bonita Tan bella y sencilla tu cara bonita No la miren a ella porque es tan bonita Me parece que me enamoré Que bonita Te adueñaste de mi solo con tu sonrisa Me tienes pensando solo en tu carita Me parece que me enamoré Sin querer solo la miré No se como fue Pero siento cosas como que me enamoré Solo la miré No se como fue Pero siento cosas como que me enamoré Te adueñaste de mi solo con tu sonrisa Te adueñaste de mi solo con tu sonrisa Te adueñaste de mi solo con tu sonrisa Punks Te adueñaste de mi solo con tu sonrisa Te adueñaste de mi solo con tu sonrisa Te adueñaste de mi solo con tu ¡Suscríbete y supräge la dancealı! Esto es un mismo que no con tu